Hola, muy buenas tardes, espero que estéis todos muy pero que muy bien, bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a este increíble juego a Plague Tale Innocence. En el capítulo anterior, en el último momento, nos habían atrapado los guardias, así que vamos a continuar desde ese punto ya. No hay nada en el palo, no preguntas preguntadas. Pero yo, tengo un ojo para esa fecita de jewellery. Y tú eres feliz que me gusta el oro mejor que la sangre, señora De Rune. ¿Dónde está mi hermano? ¡Suscríbete! El mejor que te veas, el más alto el rechazo. De mi hermosa la comida a poco más. ¿El rechazo? ¿Quién lo pagará? ¡Ah, tú verás pronto. No te vas en tu casa más, así que cork, ¿no? ¡Mangy! ¡Gracias! 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 ¡No me dejes tan atrás! ¡Gracias! ¡No hay espacio para una guerra en esto! ¡El barro con las espiras! ¡Bien hecho! ¡Está listo para ir! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Pero en ciclo! ¡No hay espacio para ir! ¡Sonic glasses! ¡No hay espacio para ir! ¡Gracias! ¡Vamos a encontrar el punto! ¡Bam! ¡Easy! ¡Se acuerdan! ¡Es un marzo de mierda! ¡¿Qué es eso?! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡No! La he liado, la he liado. Como siempre, la he liado. ¡No! ¡No! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale! Esto... Esto... No es malo. ¿Qué estás haciendo? Esto no es el tiempo. Estoy haciendo tu rescate profitable. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Qué tal este chest? Puedo ver. Probablemente para alchemy. Uselo. Puedo usarlo. Si quieres abrirlo, te diga. ¿Puedes, por favor? Ahí vas. Adiós. Bien hecho. Vamos, estoy llegando. Silencio. Meli. No de esa manera. Hay muchas de ellas. No puede ser. No puede ser. Estamos corriendo de carne y vino. Es la misma historia cada vez ganamos una batalla. You're crazy. We got through, didn't we? Just... My brother looks like it. Quickly. ¿Estás llegando a ti? A pronto estarás cerca de aquí. Alicia, ¿dónde está ella? Los chistes, los chistes... ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Bien, no, no! ¡Bien, no, no! ¡Bien, no, no! ¿Qué significa la chica? ¡Vale, pude, pude! La chica ha salido. La chica está abierto, todos están buscando ella. ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Malas las puertas! ¡Suscríbete! La chica no está abierto como eso. Puede ser lo que nos está haciendo. Ahora es el momento. Hugo, estoy aquí. ¡Amicia! ¿Estás bien? ¿Estás afectada? No. ¡Suscríbete, por favor! Tenemos que bajar esa puerta. Está bien, Hugo. Escucha. Mi chica. ¿Los tuvieron cuando te cerraron? Sí. Lo colocaron en el tronco, ahí. ¡Cierto! ¡Suscríbete! 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 ¡No! Vamos a seguir a Meli, que sabe más que nosotros. ¡Suscríbete! ¡No lo crezco! ¡Suscríbete! Lo que hace de momento, está dando vueltas. ¿Por dónde salimos? ¡Suscríbete! ¡No lo crezco! ¡Suscríbete! ¿Estás seguro que no dejó el cap? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y escúchame los tents! Vale. Vale, ya no hemos podido más Pero hemos visto que de frente También podemos parar Pararlos Ostras, qué susto me he pegado Qué susto, de verdad No sé ni por dónde ir Hay muchos Vale, y lo vamos a intentar por detrás ¿Vale? Vale Buen caballito Otro más por aquí Duerme gatito Duérmete ya Que viene el coco Y te comera Vale Vamos a coger todo lo que podamos No sé No 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 ¿Estás seguro que nadie te ve? ¡Hey! Y tu hermano. No lo he olvidado. El costo está claro. ¿De acuerdo? ¡Ah, tú! ¡Waiki-Waiki! ¿Estás muerto? ¡No tracenme! ¡Tú! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Orderes son ordenes! ¡Alysia! ¡Alysia! Vale, ya no teníamos más materiales del sueño. ¡Ay, ay, ay! Y no sé cómo ese me pudo ver a tanta distancia, ¿eh? No me digas que desde el principio, de verdad. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Apártate, apártate, apártate. Apártate, apártate. Apártate. Apártate, apártate, apártate. Vale, vale. Detrás de esto, detrás de esto, detrás. Dime que por aquí no nos van a ver. ¿Dime que por aquí no nos van a ver? Dime que no nos van a ver. ¿Estás segura de eso? ¡Vamos, Wiki! ¡Tengo suficiente de correr! ¡Vale! ¡Vamos, Wiki! ¡Vamos, Wiki! ¡Vamos, Wiki! ¡No! ¡Alysia! ¡No! ¡No puedo ver nada! ¡Myrá! ¡No puede salir así! ¡No puede salir así! Vale... Vamos a... Vale... ¿Alguien me ha visto o qué? Vale, vale, vale. Vamos a usar otra técnica que me sé. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. I pay a ransom for the Deroen children and I have to capture them myself. These plantarginets are useless. He killed my parents. He's going to slaughter us. ¡Vamos allá! Vale, tenemos que volver para atrás. ¿Y qué podía hacer yo ahí? A ver, a ver, dime qué puedo hacer yo aquí. Vale, no sé qué hacer aquí. Lo único que se me ocurre es con la onda. A ver, dejamos este aquí. ¿Qué qué lo hicieron? ¡Nos vamos a hacer! No lo hemos hecho. Lo no haces a hacer nada. ¡Habamos, Hugo! ¡La hora de salir de él! ¡Vamos adelante. ¿Qué podemos hacer aquí? Vale, ya nos ha abierto. Vale, cogemos más piedras, salimos corriendo de acá. Vale, vale, salta, 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 salta. Perfecto, nos escapamos. Uf, está costando, ¿eh? Está costando lo suyo. Pero aquí llega un nuevo capítulo que vamos a ver en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!